En el capítulo anterior ya vimos cómo trabajar con los valores únicos y duplicados, sin embargo existe una forma muy pero muy práctica y productiva de cómo podemos resumir información a partir de datos de origen que donde tenemos muchos muchos registros. Me refiero a las tablas dinámicas. Las tablas dinámicas nos permiten analizar y modelar datos de una forma muy pero muy productiva. Recuerden que en los capítulos iniciales mi recomendación fue crear sus rangos simples en tablas de datos para poder gestionar esos datos mediante un solo objeto. Pues vamos a hacer eso en este momento. Vamos a seleccionar este rango simple mediante CMDA. Nos dirigimos a la pestaña insertar y vamos a crear nuestra tabla de datos con su respectivo encabezado obviamente y le vamos a poner el siguiente nombre que diga TBL ventas. Veamos TBL guión bajo ventas. Damos enter. Ok. Ahora van a ver ustedes por qué nosotros debemos tener siempre nuestros rangos simples como tablas de datos pero esta es mi recomendación personal porque ustedes a partir de rangos simples pueden crear una tabla dinámica sin ningún problema. Sin embargo vamos a crear la tabla dinámica de una forma no muy convencional. Generalmente una tabla dinámica se generaría de la siguiente manera. Recuerden que para que nosotros gestionar una tabla de datos no necesitamos seleccionar absolutamente todo el rango sino simple y sencillamente estando dentro de una celda seleccionada dentro de nuestra tabla de datos. Simple y sencillamente nos dirigimos a la pestaña insertar. Vamos a crear tabla dinámica. Lo vamos a hacer de forma normal en este momento. Observen que nos aparece el siguiente cuadro de diálogo que dice crear tabla dinámica. Seleccione los datos que desea analizar pues tenemos aquí los datos y está apuntando al nombre de la tabla que le acabamos de dar a nuestra tabla de datos. En este caso TBL ventas. Podríamos nosotros utilizar un origen de datos externo como puede ser otro libro de trabajo o una fuente de datos de base de datos externa como como las que están almacenadas en un servidor en la nube. Obviamente en la parte inferior tenemos la ubicación. Nosotros podríamos ubicarla en una hoja de cálculo nueva. En este caso por defecto nos está recomendando una hoja nueva o en la ubicación existente. Pero vamos a seleccionar lo que es una hoja de cálculo nueva. Pues se nos acaba de generar el área de trabajo donde nosotros vamos a visualizar la tabla dinámica que vamos a construir nosotros en este momento. Si seleccionamos por aquí lo que es la forma de pago la vamos a arrastrar hacia el área de filas. Pues recuerden que en el capítulo anterior vimos los únicos de la forma de pago y nos dio como resultado tres formas de pago. Cheque, crédito y efectivo y es lo que acabamos de obtener nosotros en este momento. Vamos a buscar acá importe y lo vamos a colocar al área de valores y pues ya tenemos nosotros una tabla dinámica. Hemos resumido lo que es la forma de pago a partir de los datos de origen que tenemos acá que son más de 3.000 registros. Y prácticamente hemos totalizado el importe de cada uno de los ítems de la forma de pago en este pequeño cuadro. ¿Ok? Que es una tabla dinámica. Ahora bien, si quisiéramos crear una tabla dinámica de una forma no habitual, como les decía al inicio, pues vamos a crear una nueva hoja de cálculo. Vamos a ponerle tabla dinámica TD y a partir de la celda A5 vamos a ubicar nosotros nuestra tabla dinámica. Nos dirigimos a insertar y pues aquí seleccionamos tabla dinámica y observen, es el mismo cuadro de diálogo, obviamente. Sin embargo, al punto al que yo quiero llegar es en el sentido que si nosotros hemos creado nuestro rango simple en una tabla de datos, pues tenemos un solo objeto. Y ese objeto, ¿cómo se llama? Pues se llama TDL ventas. Así es como nosotros lo podemos identificar. Y pues esa es la ventaja de que podamos tener los datos en una tabla de datos, valga la redundancia, para poder gestionar de una forma muy práctica dicho objeto. Obviamente aquí en la ubicación nos apunta hacia la hoja existente porque realmente estamos en la hoja de cálculo que nosotros queremos posicionar esa tabla dinámica. Damos clic en aceptar y pues aquí ya se nos generó el área de trabajo. Vamos a seleccionar desde acá lo que es la fecha de venta, la ponemos en el área de filas y vamos a colocar lo que es, sería el importe. Observen que cuando arrastré la fecha hacia el área de filas se me generó lo que es meses y fecha venta. ¿Por qué? Porque las fechas se tratan de una manera muy especial en una tabla dinámica ya que se agrupan de forma automática. Si bien es cierto en nuestros datos de origen tenemos los días de forma individual, pero cuando trabajamos con una tabla dinámica las fechas se agrupan de la siguiente forma. Si seleccionamos acá cualquier celda dentro de la columna de fecha y damos clic derecho encontraremos por aquí la opción agrupar y se nos ha desplegado el siguiente cuadro de diálogo donde tenemos nosotros las agrupaciones. Podríamos deseleccionar lo que es meses y dejar seleccionado únicamente días. Damos clic en aceptar y pues noten que los días se han desglosado de forma individual. Podemos agruparlos nuevamente. Permítame un segundo. Di otra cosa ahí. Ok. Le puse desagrupar. Vamos a agruparlo nuevamente. Agrupémoslo por meses. Damos clic en aceptar y pues de esta forma nosotros podemos agrupar o desagrupar las fechas. Pero algo muy interesante es que podríamos nosotros tratar estos datos por agrupaciones por semana también. ¿Y cómo podríamos hacer eso? Pues seleccionando días y aquí seleccionamos pues cuántos días tiene la semana. Pues tiene siete. Ok. Y damos clic en aceptar y pues tenemos agrupación de semanas en nuestros datos de importe de ventas. Pues de esta forma nosotros podemos trabajar con tablas dinámicas de una forma mucho más productiva y eficiente y como les dije anteriormente podemos ver de una forma muy fácil lo que son los valores únicos en los datos. Ok. Espero que este capítulo les haya gustado. Continúen aprendiendo con Excel y más y sobre todo compartan este contenido con al menos una amiga o un amigo que de esa forma me estarán apoyando muchísimo. Nos vemos a la próxima. Gracias. 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 Gracias.